¡Hola familia! Estamos aquí en la Mutilhuerta TV, nos estrenamos hoy y acabamos de recoger los últimos productos de la temporada de verano y hoy qué es lo que vamos a hacer. Bueno pues teniendo en cuenta que ya es octubre y empieza a hacer cada vez más frío, hemos pensado construir un invernadero ya que como no teníamos espacio para plantar los primeros productos de invierno y vamos un poco tarde, vamos a necesitar que estén cubiertos para que puedan crecer bien. Lo vamos a hacer de una manera súper sencilla, barata, para que todo el mundo lo pueda hacer en su casa y para ello básicamente necesitamos tres cosas, entre ellas estos palos flexibles que utilizaremos para hacer la estructura del arco, un plástico que es el que nos servirá para hacer el invernadero y luego unas pequeñas grapas de plástico también para pegar lo que es el plástico a los palos. ¡Vamos allá! Lo primero que vamos a hacer va a ser poner las varas, estas elásticas para hacer la estructura. Nuestro invernadero va a tener tres metros de largo, 3,5 exactamente, y vamos a poner la primera y la última. Entonces para ello vamos al bancal y vamos a clavar en la tierra desde este extremo hasta el siguiente. Ahora más o menos para ubicarnos cogeríamos el punto medio de referencia y haríamos lo mismo. ¿Qué tal vas allá, Guidel? Ahí, venga, igual hago. Ahora vamos a poner otras dos varas por encima para terminar la estructura que quede más sólida y luego ya el plástico. Para ello necesitamos la cuerda. Para ponerlas vamos a atarlas con una cuerda, a cada vara, a lo que quede sujeta. Bueno, ahora vamos a poner el plástico por encima. Para eso... Eider, igual coges tú de este extremo. Sí, llévatelo igual allá, ¿no? Quizás lo primero que haría es cogemos con alguna grapa de los extremos y lo vamos tensando hacia allá. Ahora vamos a poner estas piezas y vamos a intentar que todo quede muy bien tensado para que si llueve o nieva, esperemos que no, no se acumule y haga mucho peso y se rampa. Música Lo primero que plantamos y que no crezca ninguna mala hierba. Pues lo vamos a reutilizar para fijar el extremo del plástico a la tierra. Entonces lo clavamos bien y de esa manera también tensamos lo que es el invernadero. Bueno, pues como podéis ver, ya hemos construido nuestro invernadero casero. Nos ha llevado más o menos como unos 20 minutos. Y bueno, nos ha costado muy poco dinero también. Entre los palos, el plástico y todo, nos hemos gastado unos 14-15 euros. Entonces creo que todo el mundo lo puede llevar a cabo. Y nada, también decir que no somos unos profesionales haciendo invernaderos. Así que seguramente pues haya algún que otro problema durante el invierno, pero ya lo iremos contando. En el próximo paso vamos a ir a comprar las plantas que necesitamos plantar dentro del invernadero. Vamos a ir a un vívero en Uarte, que solemos ir ahí a conseguir nuestras plantas. Y os enseñaremos cómo las compramos y cómo las plantamos. Nos vemos en el próximo capítulo de la Mutilhuerta TV.